A nombre de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, extiende la invitación al webinar titulado, La insuficiencia venosa crónica, lo que el ginecobstetra debe de saber. El papel del ginecobstetra tiene una gran relevancia, pues tanto la insuficiencia venosa periférica, como la insuficiencia venosa pélvica y la enfermedad hemorroidal, pueden presentarse durante las diferentes etapas de la vida de la mujer, afectando su calidad de vida. En esta sesión se abordarán los elementos claves en la prevención y el tratamiento médico ideal, destacando la seguridad para el binomio materno fetal. Nos acompañan dos médicos expertos en su área, el doctor Juan Carlos Sánchez, especialista en cirugía general, realizada en el Hospital Central Militar y con la subespecialidad en coloproctología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. También participará el doctor Manuel Eduardo Marquina Ramírez, especialista en cirugía general por el Hospital Juárez de México y subespecialista en anqueología, cirugía vascular y endovascular, realizada en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Los esperamos el jueves 30 de julio a las 20 horas horario de la Ciudad de México. Muchas gracias.